Todos los sindicatos y partidos políticos vascos y navarros, salvo PP y UPN, han apoyado en Bilbao con un documento el desarme total de ETA, previsto para el próximo sábado en Francia. La finalidad de este manifiesto, leído por la socialista Rafaela Romero, es replicar en Euskadi y Navarra el apoyo político y social que se produjo en el país vasco francés a los mediadores en el desarme de ETA. El desarme es un paso necesario para la paz, es un paso imprescindible. Por ello, constituye una aspiración largamente ansiada por nuestras organizaciones y por la ciudadanía. Un desarme de carácter irreversible, completo, unilateral y sin condicionamiento político es un hito básico dentro de un proceso final, ordenado y definitivo de la violencia. Una cúpula casi inexistente de la banda terrorista, probablemente encabezada por el ETA, Ra, Miquel Barrios, junto a los mediadores, se ponen al frente de un desarme sobre el que aún se mantienen muchas incógnitas, como la cantidad de armamento a entregar o cómo se escenificará el acto previsto para el próximo sábado en la localidad francesa de Bayona.